¿Me va a preparar un café, por favor? ¿No? ¿Por qué? Ok, voy yo, voy yo. Gracias, gracias. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video aquí con Danilo Giorgiani. Y esto es el primer episodio de esta serie, que quiero que sea una serie un poquito más tranquila, donde hablamos de algún tema. Y sobre todo quiero que sea una serie donde la gente pueda comentar, pueda preguntarme, y por qué no hablar de temas que pueden ser el segundo episodio, el tercer episodio. Muchísimas gracias a toda la persona que me han apoyado en el último video, visto que está gustando mucho. Poner me gusta, comentarios, de verdad, me hace muy, muy, muy feliz. Empezamos a ver nuestro café y a hablar del primer tema. Instagram no sirve a los creadores. Sí, ha escuchado bien. Instagram no sirve a los creadores, no sirve a los fotógrafos, no sirve a los videomakers, no sirve a la persona que quiera mostrar su propia arte. Yo en este video quiero hablar del por qué creo, después de años de utilizo de esta plataforma, el por qué Instagram creo que no sea la plataforma adapta, o no sea la plataforma que ha sido construida, ha evolucionado de la manera correcta. Sabéis muy bien, lo he contado ya en otros videos, utilizo Instagram desde varios años, desde cuando soy un niño muy pequeño, probablemente tendría 15, 16 años. Y Instagram ha empezado como social, después de utilizar Facebook, de contacto, para encontrar personas, para conocer, para mostrar tu foto cuando sales con los amigos y esto. Claramente en el corso de los años, Instagram se ha modificado, nosotros hemos modificado Instagram y esto es una cosa normal, una cosa que a todas las redes sociales, a todas prácticamente las otras, nosotros mismos evolucionamos y cambiamos. Pero yo, donde me quiero concentrar es relativo al último año de Instagram, por qué, porque es el más reciente, porque seguramente a la memoria de toda la persona puede ser el momento en el cual Instagram ha mostrado más su verdadera identidad y su verdadera dirección. La de ir, no contra el creador, pero tampoco con el creador. Me voy a explicar mejor. En el último año, Instagram ha sido una plataforma que ha tenido una guerra contra un rival que cuando ha entrado en el mercado nadie pensaba que pudiera superar Instagram, pero sí, TikTok ha conseguido superar Instagram a nivel de persona cattiva, de descargas y de muchísima más cosas. Y esto significa que Instagram para poder responder a TikTok ha tenido que emular, ha tenido que copiar un poquito la idea de la plataforma de TikTok. Yo soy bastante presente en Instagram, es una plataforma que me gusta, no estoy diciendo que no me gusta, pero es una plataforma que me doy cuenta en el momento en el cual ya se publica una foto y seguramente a muchísimos de vosotros probablemente ha pasado lo mismo, pasa lo mismo y es frustrante. Yo lo sé que es bastante difícil después de editar una foto tan bonita, después de editar un reel tan bonito, de publicarlo en la plataforma y la plataforma a veces es como que juega a una ruleta con nosotros mismos. ¿Qué significa? Significa que cuando nosotros publicamos un contenido y tenemos una base de personas, tenemos bastantes seguidores, no he dicho que este contenido pueda llegar a la base de tus seguidores. Yo te puedo mostrar aquí algunas capturas de algunos contenidos que yo he publicado que sí se han ido bien, pero a pensar de cuántas personas que yo tengo, que son prácticamente más de un millón de personas, podéis ver como el número de personas a las cuales Instagram ha mostrado mi contenido es prácticamente cómico. Y esto no entiendo el porqué, no entiendo el porqué, porque al final si tu plataforma nos empuja al creador a tener un alcance más, no digo de personas que no te siguen, porque esto podría ser también una cuestión de la cual hablar, de alcanzar más personas, pero de la misma persona que ya te siguen y que ya te han dado el follow, que quieren ver tu contenido y tú no se lo muestras, esto podría ser bastante, bastante, bastante malo en el momento en el que un creador publica un contenido y la misma gente que lo sigue no lo ve. Hablamos de la cuestión de tener muchos seguidores, de estar muy activo en Instagram. Claramente tú puedes estar muy activo en Instagram, nosotros podemos publicar siempre fotos, ¿por qué? Porque tenemos amor en el compartir, porque tenemos amor en el hacer fotos, en el servicio, que nuestros amigos, que nuestras personas lo vean. Y aquí no hay nada de malo, yo también soy una persona que publica constantemente en Instagram, me gusta, me gusta publicar mi story, me gusta pensar ideas para ser real. Pero al final de la historia, al final de la cual es la verdadera realidad, es que un creador cuando está en Instagram y cuando quiere monetizar su trabajo, punto número uno, con Instagram no consigues monetizar tu trabajo. Con Instagram no sé si en alguna parte del mundo ya, por ejemplo, hay algún pago sobre la visualización de los reel, he escuchado que en América alguna persona han tenido el privilegio de tenerlo, pero por foto Instagram no te paga, foto de altísima calidad, foto que pueden gustar, no te pagan zero. Los videos, no todas las personas pueden ser monetizadas para poder tener un retorno económico en los videos. Punto número tres, no todas las personas pueden ser directos, monetizados, donde la persona misma que te siguen pueden contribuir, pueden soportarte. Entonces, ¿qué cosas están haciendo? ¿Qué cosas estamos haciendo los creadores ahí? Simplemente buscar una visibilidad que es en este momento súper difícil de alcanzar. ¿Por cuáles razones? No lo sé. Lo imagino que sea simplemente por una cuestión de moda, porque Instagram ha visto el éxito de TikTok que quiere hacer prácticamente las cosas iguales. Os reto a ir a Instagram en este momento y hacer así, y escuchar 25 veces la misma canción, escuchar 25 veces la misma frase, ver lo mismo video, ver como todo lo creador o lo creador nuevo son prácticamente personas que copian, se copian entre uno al otro. Y bastante, bastante triste ver esta poca creatividad. Todo parece moverse por la visibilidad, y esto es el daño que creo es irreparable en la plataforma de Instagram. Así, lo que aconsejo a la gente es de focalizarse un poquito más y verse al alrededor de lo que hay. Yo, por ejemplo, soy una persona que se dedica totalmente ahora a la creación de video aquí en YouTube. ¿Por qué? Porque creo que, por ejemplo, una plataforma como YouTube o otras plataformas que probablemente van a nacer, o otra realidad o community que se crean, no sé, en otros sitios, pueden ser más reales, pueden ser un poquito más pro-creator y no anti-creator. Y lo repito, no creo que Instagram es contra el creador, Instagram es una hacienda, Instagram tiene que hacer números, tiene que estar al paso con los tiempos. Entonces es normal que si ellos eligen esto, los creadores tienen que contestar con creatividad y sobre todo con disciplina, yendo donde se cree o se piensa hay mérito. Así que un consejo que yo doy a mí mismo y a toda la persona del por qué yo estoy aquí creando video, es el por qué hay que pensar menos en los números, menos en el pensar hago esta foto porque sea viral, hago este reel porque sea viral. Porque al final la viralidad no te da nada más que un par de números más, no te da más que una popularidad que al final y a cabo no es nada, no es nada. Simplemente lo que tienes que hacer tú es conocer y dejarte conocer a personas que pueden ver tu video, antes que todo que puedan visualizarlo, antes que todo que cuando publicas algo pueden verlo. Y después verás como la misma persona que te apoya, la misma persona, la misma comunidad que te sigue, que ves, que te escucha, seguramente ahí podrás empezar a decir esto es lo que me gusta, esto estoy teniendo más colaboración, estoy teniendo más clientes, estoy teniendo más respeto. Y creo que está al final el por qué Instagram va contra el creador, Instagram no es una plataforma para creador. Si pensamos a nuestros creadores, a nuestros ídolos, no son personas que han empezado en Instagram, no son personas que han hecho un tren de la ido bien, no son personas que simplemente han tenido el golpe de suerte, son personas con disciplina, son creadores increíbles, son personas que no han motivado. Y estas son las personas que yo personalmente he conocido en la plataforma de YouTube y no en la plataforma de Instagram. Habrá creadores de todo respeto y yo respeto a esta persona. Pero si tengo que dar un consejo a todas las personas y sobre todo a todos los creadores, deja de pensar que Instagram es una plataforma para el creador. Y piensa más en el pensar que evolucionando las cosas cambian y hay siempre alguna puerta abierta para empezar a moverte y a crear ahí tu comunidad. Un saludo, buen café a todos, me gusta esta serie, yo creo que tendrá mucho éxito. Chao.